Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Aquí tienes alambres? ¿Fue un casual? No, llevarás cam... Llevo alambres, sí. Si me pones unos aquí en donde te dejo agujereado, no da hatch. Yo creo que podría salir algo bonito. En rotaciones. La se hago yo ahora. Ah, me luce. Joder, ¿por qué me están dando ahora de repente estos lagazos, el macho? ¿No llevas ropa con Doc? Uy, qué vergüenza. No, voy a desnudar. Es con la skin de Fawth. Que no hay skin más fea de Fawth que la de Doc. O Kiwi Cyber. Bueno, sabéis lo que estaría increíble. Que encontrásemos ese puto cero. Montita, chanca, Capkan, serían los idols. Capkan, idol. Si no le hemos visto a la puta cara. ¿Dónde ha metido ese cero, tío? No sé dónde está el puto cero, tío. No, cuando les apetezca dropearse. Joder, si en el tejao. Un minuto. No hay nada. Dos en redsters. Two redsters. Sí, los dos que quedan en redsters. Voy a venderle espiano. Porque para lo que queda. No hay tiempo. Están detrás de los gifes. Están detrás de los gifes. Y regresar a los gifes. No tienen tiempo. A ver. Buen trabajo, Fawth. No llego ya, me va a escuchar abrir la puta ventana. Bueno, se van a distraer contra. Están en main de momento con Kali. Hay uno en white, vale, lo mato, tío. Si, está distraído conmigo, salta. Bueno. Es que esto es un bait, míralo, míralo. Nice. Ya no hay nadie, eh. Pues me llevo el escudo. Que es un bien valioso. Vale, muere el hace. Yo creo que voy a jugar drones, ya. Lo que queda de ronda. Alguien afuera. Cuando está fuera, lo voy a instalar. Vale, está en la calle. Esto yo creo que se puede afinar un poco más incluso, ¿no? A ver. Venga, aquí puedes poner un chiquillo. Todo joder. A ver si se complicase mucho, que no creo. El tío seguramente plantea aquí. De todas formas, me acercaré. No puede ser la mata igual van, tío. Guay, cadira. ¿Cómo estás viejito? Pues viejito. Estoy viejito. Está cerrando. No, el caso se le hace sus strats. Ahí está. Nos va a cerrar también la rotación. Eso sí que no lo entiendo muy bien. Si te haces un subatón llegas. Si no. Mañana no tengo nada que hacer. Primero, por la mañana. róm haciendo unST. No sé por qué no la voy. Está la dice en las otras bombas, ¿vale? En segunda de coca o por ahí. Igual te va por la espalda. Cuidado, cuidado. Cuidado, blancas, ¿eh? Está en el coca. Tiene el defuser. Tiene el defuser donde habéis matado. Por nada, a esperar. Creo que el Kassel igual se muere. La Maru tendrá que venir por ahí, seguramente. Han vendido la espalda, ¿eh? También tienen eso. Dios, ¿por qué no rompe esta música? No sé dónde. En rojas, ha debido de ser. La línea fue Pilar. Pilar. Todavía es, TAC2. Joder, qué voz. Pasa por ahí, ¿no? Tendrá que pasar por ahí. Se han comido en blanca, estuela. Sí, coño. 90. No, si la acabo de ver. Sí, sí, por eso, para el guiri. On your right, el Kassel. Madre mía. Está en punto, ¿vale, Leon? Te lo voy a penear. Vale, muerto. Y el otro estaba rotando por arriba, ¿as he escuchado? Sí, sí, está muerto. Está muerto. Está ahí, escondiendo. Tranqui, hay un drone, ¿eh? También está. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Ay, mira, se podía haber liado. En cuanto la fallaba, eso y el guinus entera de los Kassels. ¡Vamos! ¡Vamos, atacar! ¡Vamos, atacar! ¡Vai! ¡Vamos, atacar! Yo voy para las hatches y tal. ¡Vamos, atacar! ¡Vamos, atacar! ¡Vamos, atacar! ¡Vamos, atacar! Not funny. Bueno, voy a las hatches. Ya no sé si... ¿Esto es un Ace? ¿Qué coño es esto? ¡No es un toucher! Ace, ¿puedes abrirlo aquí, tío? Yo he estado guiliendo y no lo suego, ¿eh? Tengo el micro muy bajo. ¿Ese drone? ¿Es nuestro? No sé. No lo ha pillado el Mozi. Ahora sí, el mío sí. No entiendo nada. Yo tampoco. No sé, tío. Voy a subir mi otro drone. Vamos a dronearlo, bien. I'm droneing, guys. Wait. Voy a subir mi otro drone. Ok, escuchen. ¿Eso está en el nuevo balcón? Eso lo mato yo ahora. ¿Eso está en el frío? Un drop-edit. Tengo que... Joder, sí que estaba ahí, tío. ¿Cómo no pique? Red, fridge and new balcony. Wait, wait, Ace. Don't worry, don't worry. Ace, Ace. Uno va a estar en baño, seguro. Está mente en freezer la... No sé qué coñera. Valkyria, creo. ¿Qué? ¿Qué? Perry. Ah, vale, eres tú. On bathroom. Dejando el prime. A ver si le pillan Ace. Hostia, el defu está arriba. Mierda. Ivan. 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 Ivan, muchas gracias, tío. Van a docks. No me entero. ¿Quién ha dejado el defu estar arriba? Pues eso, tío. ¿Quién se ha dejado el defu arriba, tío? ¿Quién se ha dejado el defu arriba, tío? No sé. Claro, a ver, la movida es que eso estaba pensado pa' antiguamente, cuando el escudo aguantaba. Ahora es un poco... Miguel, no pongas la Bridge Shards ahí, por favor, eh. Te lo pido. No, no, no la voy a poner. Siempre nos matan. No la pongo porque están abajo, vaya. Pero bueno, pícame esto. ¿No? Sí,ída contratada. Paso. Juan. Alata en punto, tío. ¿Qué cojones? No es el objetivo. Just one guy in objective Y otro ahí, si tío One on the stairs On the stairs, stairs in front of the Jax Come, tienes en frente a la Thorn It's probably going to go white stairs Se ha ido, no hay info No hay, no hay ¿Puedo entrar para aquí? Uy, este tío tiene... Oye Tío, me está matando de wallbang Ah, no Ah, no Joder, es que no se ve roto Tío, yo creo que ejercer Uy, eso preparado para saltar ¿Esto qué es? ¿Algo más? Creo que me han puesto también Por acaso Vale 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 One in trains, one in Pilar Muerto, ¿no? El ese Sí No he hecho bien por el pesito ¿Dónde están los trenes? Eh... de Dreadlock Ok, estoy dronando No puedes plantar, si tiras humos ¿Puedes dar un A? ¿Puedes dar un A? Sí, míralo, míralo Le mata, le mata No, no No, no, tiramos Eh, creo que ambos son objetivos, ambos son trenes No lo mata Bueno, ya está ¿Tienes plan? ¿Dónde está el último? Tengo que hacer un A No hay, no hay No hay ¿Otra vez? En el grupo Ahí está quedado Está muy lejos Joder ¡Vamos! Escucho Escucho Poma, contra el strike moment Si no se ha quitado los cascos ¡Suscríbete al canal!